Desde el Valle hasta el Horán voy entonando Con las vidalas y guainos al son de la caja mamita Con las vidalas y guainos que tú me enseñabas a cantar Nunca se puede dejar, ay, ay, sin dolor Que las vidalas se vayan de aquí para siempre mamita Que las vidalas se vayan de las cacharpallas del lugar Desde que no estás aquí ya no canta mi zorzado Y en la quebrada tan solo la vida la se oye sollozar Mientras los cerros te nombran al son de la caja mamita Cuando me pongo a cantar bajo el alero Te veo sentada sola mirando los cerros mamita Te veo sentada sola el uso en las manos juguetear Mucho me duele el llorar en mi silencio Te siento allá cielo arriba lejana y querida mamita Te siento allá cielo arriba las nubes llevándote al pasar Desde que no estás aquí ya no canta mi zorzado Y en la quebrada tan solo la vida la se oye sollozar Mientras los cerros te nombran al son de la caja mamita Mientras los cerros te nombran al son de la caja mamita Mientras los cerros te nombran al son de la caja mamita